Es tan corta que no te da tiempo a maniobrar y bueno, he adelantado ahí a uno a falta en los cuadros y no pude hacer más. ¿Cómo has visto el peralte? Porque empieza muy pronto y termina muy tarde. No, no, se corre muy bien en esta pista. Para ir por la calle 3 iba muy a gusto y bueno, a ver, mi forma de correr es esta y es lo que hay.